Música ¿Qué? ¿Qué importa? ¿Hola? Me ha matado, ¿no? Me ha matado, me ha matado Ah... Pues... No sé qué hay que hacer Tiene todo el aire de voz final ahí, todo chungo En plan... Como ni si tuviera cosas de fuego, pero... Estoy aquí Mierda 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 Toma Pa' ti Ah, no, estaba delante Si la pillo desde delante debería reflejar su poder de mierda y destruirla o algo así La primera es que le pego la puta cara porque siempre me ha matado con la espalda... Y de lado, así que no veía una mierda Vale, o sea que sí que... Mi hipótesis de hay que reflejarle el puto poder o algo cobra sentido Pero, ¿por qué sabía desde el ojo el puto espejo esto? Vamos a ir por las zonas que están mínimamente iluminadas Que se me va a decir No está delante Desde donde me voy a matar Ah, no, vale No hay que matarla Puedo pasar por detrás No hay que matarla, puedo pasar por detrás No puede Ah, no puede Ah, no puede No puede No ha pasado nada Oh, desde aquí podría Aquí Ven aquí Ven aquí Toma Muere Muere Let's go O sea que hay que hacer esto... Ok Tengo que buscar otro... Bien, 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 bien Ya sé cómo es, ya sé cómo es Y ahora le reflejamos toda la luz Desde delante Ahí Ya sé cómo funciona esta luz Eh, estoy en la mierda Levanta, levanta, levanta Levanta, levanta, levanta Luz, luz, luz Ahí ¿Dónde, dónde, dónde? Eh, 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 eh Tu puto malo Ven aquí, ven aquí Ven aquí Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí, ven aquí Por ahí ¿Cuánta vida le ha quedado? Levanta, 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 levanta 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 Cojelo 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 Eh, se ha quedado el canto en la madera, qué guapo Se ha quedado el canto Ni cara ni cruz Muere Se me ha roto el espejo Se me ha roto el espejo No me jodas, no veo nada Fin del juego A ver ¿Puedo controlar todavía? Hostias Eh, no tengo, tengo que correr o algo No, pero está súper jodido Eh, ¿tengo que ir hacia ella? Ah, se la va a comer o algo, se la va a comer Se la va a zampar, en serio Dime que se la come O sea, después de comerte el calacono, ¿podrías hacer algo útil, payaso? Se la come, se la come, se la come, se la va a tirar el cuello No verás Se está muriendo, hombre, se la va a tirar el cuello Mira, 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 se la come, se la come, se la come, ahí está Lo sabía, lo sabía, tío, lo sabía Qué guapo Qué es total media de estas niñas, eh? Tanto come rata, como caracono, como se come a una gay salato chunga Ah, y ahora le vuelven los poderes ahí tú fuertes y se convierte en el gigante de los gordos y se pone a comer gordos Oh, qué cojones Se la ha comido Se va a quitar la carreta y va a descubrir, suena muy alto Su estico Su estico De golpe, su cara en la pantalla Hola Ah, no, espérate Que le está dando epilepsia ahí de fondo, no sé si lo veis ¿Puedo mover, o no? No, está en un ascensor Ah, sí que puedo mover Se la, se la ha comido, se la ha comido Se la ha comido Sigo sin superar lo del caracono, la pava esta me da igual, era un puto boss Me quería com- me estaba matando, o sea Pero el caracono me dio su salchis O sea, no lo voy a olvidar fácilmente Solo espero que se muera el tonto este, o tonta, o lo que sea Espera, están comiendo ¿Me lo voy a comer ahora? Espera, ahora tendrá tanto poder de, 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 de comida, que se lo, se va a comer también a los gordos Hostia Ah, no, sí, los está asomiendo, ¿qué dices? Pero, ¿y el bocal? Los gordos trincando de culo así Les absorbe la puta vida, tú Yo esperaba que le metieran un bocal en el cuello o algo Pues mira, estos sí que me gustan matarlos, porque, no sé, me han querido comer de otra presbio Mira aquí, toma la porcola Espera, ¿he visto una, un secretillo por ahí? No puedo encender el mechero, ¿ya? ¿Esto qué es? Qué puta idea Ya no te lo jodas, directamente les absorbes la puta vida Un bocado les... Toma la porcola Buena forma de exterminar una puta rosa En plan, ¿ahora quién es la comida? ¿Quién es la puta comida ahora? ¿Quién es nada más? Pasar de comer ratos o puedes absorber un montón de gordos ¿Quién es la puta comida ahora? ¿Quién está en la zona de la pirámide ahora? Me estoy acercando al poca para que desespierro a mi, bien a ser mío Por si acaso me voy acercando a las cosas No vaya a ser que me deje alguno Qué guapo Eh, pues que le juego al 2, mejor Sí, bien Para que haya, es que esto está bien muy alto, que haya un redil de caraconos y se los juega a todos Está súper alto, tío Está muy guapo Está muy, muy, muy guapo Ah, puta madre, ¿eh? Brilla un poquito Eso es brutalísimo, también Tengo que jugarlo, ¿eh? Tengo que jugarlo, ¿no? Además, acuerdito, me ha durado seis horas Para ser yo, porque asumo que esto es el final Para ser yo, seis horas Los aposentos de la dama Lo he bloqueado Para ser yo, no he sido tan lento, ¿no? Porque asumo que esto es el final A no ser que Eso, que me parezca un redil de caraconos ¿Qué está sonando, eh? ¿Soy un puto feria? Los caraconos No los esperes, no les esperes No te lo jomas No me jomas No los esperes Deja de salir ¿Loco? Vale, eh, caracono Yo que tú no subía Yo que tú no subía Que te están esperando Tengo la comer Pues mira, no ha salido un redil de caraconos Pero han salido tres caraconos Final del juego Pues está todo guapo Pues está todo guapo, eh Joder Esperaba un juego que A ver, si me lo habías recomendado Rafa Y se ha gastado 150 mil putos que se los he vuelto Pero bueno Era por algo Pero esperaba bastante menos Está muy guapo Está muy guapo Los pullecillos y el rollo general del juego Y tal Pero soy pesado con lo mismo O sea, la muerte de caracono Me ha doliado bastante O sea, no me jodas Está muy guapo el juego Hostias Seis horas Sí, no estaban seis Sí, porque fueron 15 minutillos de pan de carga Más cinco minutos de si no sé qué Y que me voy a mear y demás Seis horillas le podemos poner Así que esto se está poniendo muy alto Gente Se está poniendo súper alto Así que A ver si regalan Nioh 2 o algo Y le juego también A veces ya se acaban los créditos Se estaba poniendo súper alto el volumen Little Nightmares Pues me ha gustado Está guapo Ahora tengo que jugar putos Vale, dime ahora Cuántos secretos me he dejado Y cuántas cosillas me he pasado por alto Exacto Eh, este era por créditos Vamos a ver esto, gente Es una puta isla desierta Donde has salido Gracias por jugar O sea, que está fucking Muerto, muerta Muerte Pues Lo más fácil que vaya a pasar Es que entre dentro Y se coma los caracons que quedan Así que Efe Ojalá se muera En vez de Me quede mal el prota de este mierda O la prota o lo que sea Tu puta madre Efe Ok O sea, que Estabas en un barco Y es capaz del barco Solo para estar en una puta isla desierta Pobrecita Six Que la follen O sea, comió el carac... O sea, no te da pena el caracono Que le den por culo A la mierda esta Extras ¿Qué he conseguido? Diseños, créditos Diseños Se ha quedado pillado ¿Sol bloqueamos gente? No Hostia Yo creía que había... Es que cuando te metes en teorías y cosas del juego Ah, creo que no quiero leerte Porque... Hasta que no me pasa el dos Creo que no... Te puede dar hasta pena Oh, ok Vale O sea, que... Algo... Teorías y cosas del juego Supongo que cuando tenga todo... Ok, a ver Actual está guapo Esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!